Hablaremos del episodio que alarmó a los ciudadanos de la capital colombiana, de la criptomoneda que tiene en problemas a la empresa de la manzana y del video que se hizo viral en un estadio en Italia y que enloquece a todo el mundo. El rumor sobre un asteroide que caería y destruiría la Tierra alarmó a muchas personas en la capital colombiana que creyeron que era real, generando así un pánico irreal entre la población. La NASA en su momento había desestimado el tema, sin embargo las redes sociales no le dan tregua. La expectativa alrededor del supuesto suceso hizo que varios usuarios empezaran a compartir varias fotos, asegurando que un resplendor azul en el cielo de Bogotá era el meteorito, pero lo que muchos creyeron que era un evento paranormal. Solo resultó ser un reflector que hacía parte de un evento de inauguración de un centro comercial al occidente de la capital colombiana. Por supuesto, muchos aprovecharon para burlarse del episodio. Justo en el aniversario de los 70 años de la implementación del comunismo en China, el país sigue dividido. Una parte es comunista y la otra es pro-democracia. Y justamente este movimiento con el cual se sienten identificados miles de ciudadanos chinos sigue dando de qué hablar. Empezaron a marchar desde hace cuatro meses para exigirle al gobierno cambios en el régimen. Las marchas han sido constantes y hoy se suma una polémica decisión. El gobierno le prohibió a los manifestantes el uso de máscaras o caretas. El uso de máscaras durante las marchas se había convertido en un símbolo entre los jóvenes. Quienes infrinjan la norma se enfrentarán a penas de prisión de un año y multas de hasta 10 millones de pesos. Hasta el momento, las marchas han generado la cancelación de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong durante dos días. También tienen como objetivo conmemorar la multitudinaria e histórica marcha denominada La Revolución de los Paraguas de 2014. Apple acaba de recibir una de las demandas más polémicas y duras del año. Y no te hablo de patentes o competencia desleal. Esta vez, la demanda la interpuso un ciudadano ruso que dice que la empresa lo hizo homosexual. El demandante sostiene que a través de una aplicación que se encuentra en la tienda online de la compañía hizo intercambios de lo que él creía que eran criptomonedas. Sin embargo, según los que expresa su abogado, el uso de este tipo de criptomonedas era para el intercambio de beneficios sexuales con personas del mismo sexo. En la demanda se acusa a Apple de manipular e inducir al ciudadano a través de aplicaciones a prácticas homosexuales, además de daños morales y psicológicos. El demandante le exige a la compañía una indemnización por un millón de rublos rusos. Algo así como 53 millones de pesos colombianos. En las últimas horas se ha hecho viral un video en un famoso estadio italiano que tiene vuelto loco a todo el mundo. Ese estadio además tiene sabor colombiano. Ven y te cuento de qué se trata. Uno de los estadios más importantes de Italia y Europa es el Giuseppe Meazza de Milán, en el barrio de San Siro. Ahí juegan de local el Milan y el Inter, dos de los clubes más poderosos de ese país. Y también ha sido sede de grandes duelos, entre ellos aquella histórica derrota de Argentina contra Camerún en el inicio del Mundial del 90, o el recordado golazo de Freddy Rincon a Alemania y el festejo de toda Colombia. Precisamente y a pesar del dolor de todos los hinchas, el estadio va a desaparecer. Sí, los clubes se pusieron de acuerdo, harán un proyecto en conjunto y el mítico San Siro dejará de existir muy pronto como uno de los templos del fútbol mundial. Pero en las últimas horas se hizo viral un video en este mismo estadio. ¿Lo vieron? Ahora pregunto, ¿qué se está moviendo? ¿La gente o la estructura? Miremos otra vez. ¿Les quedó claro, no? Pues dejen sus comentarios acá y los leemos. Una de las cosas que más disfruta el aficionado común es ver a sus ídolos en la intimidad. Cómo ríen, cómo lloran, cómo festejan. Pues ven, te voy a contar sobre la historia de un documental que marcará a los ídolos del Barcelona. Una de las figuras claves del Barcelona, Gerard Piqué, anunció en redes sociales la llegada de un documental que contará la vida reciente del FC Barcelona desde adentro como nunca antes la vimos. Lágrimas, risas, triunfos y derrotas contados además por la voz del magnífico y reconocido actor John Malkovich. Se llama Match Day y no solo mostrará momentos épicos, derrotas dolorosas como la caída ante el Liverpool en Champions, sino que nos dejará imágenes de la intimidad de los jugadores en sus hogares o miraremos a los jugadores cocinando y preparando su día a día. Ahora, seremos testigos de decepción de la vida de un gran equipo. ¿Les gusta la idea? Buen fin de semana, nos vemos el lunes. ¡A la mano!